Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Tener la oportunidad de sobrevolar desde el aire el Frente de Trabajo 1 o WF1 en el tramo que nos permitiera ver el primer tren completo rodando en pruebas tan pronto como octubre de 2025, nos da una dimensión de lo que están haciendo. Les había compartido un video del domingo 4 de febrero y la primera columna tenía ya completo el amarre en acero con sus flejes horizontales. Muy cerca de la columna en azul vimos la formaleta lista para instalar. La sorpresa apenas dos días después fue encontrar ya la columna o pila fundida con una altura de 7.02 metros y diámetro de 2.5 metros. En este video les entrego detalles de este, un paso más en la dirección correcta. Se trata de la primera de más de 700 columnas o pilas que veremos a lo largo del viaducto ubicada en el apoyo 4 que va camino a la estación 1 en el futuro parque Gibraltar. El apoyo S1-4. Según nuestro modelo BIN, compartido por la interventoría y el consorcio Metro Línea 1, encontramos que es el segundo apoyo pasando el canal Cundinamarca. La cimentación del primer apoyo debería ser pre-excavada y su retraso debe estar relacionado con el problema de los 12 pilotes al otro lado, en la esquina del patio taller. Para detalles sobre este problema, dejaré enlaces en la descripción del video. Como todo problema, tiene infinidad de soluciones y la solución en este caso fue aplicar micropilotes de refuerzo alrededor del pilote que se identificó como, comillas, cortado. El diámetro de un micropilote está en alrededor de 30 centímetros. Volviendo a nuestro tema de interés, apenas entre el 14 y el 28 de diciembre estaban haciendo la excavación, perfilado de excavación para soldado de limpieza y armado e instalación del acero de transición para el apoyo en el sector 1-4, que como vemos, comprende 12 pilotes PHC enterrados a una profundidad de 30 metros. El dado o zapata tiene una altura de 2 metros. Entre el domingo 4 y el martes 6 de febrero, vemos que está fraguando el concreto vaciado en el molde, o formaleta, de la primera pila o columna. Desde mi vuelo en dron y aprovechando la cercanía desde el campamento del patio-taller, logré acercarme lo suficiente para apreciar muchos detalles. ¿Y cómo se ve en el sitio? Por tratarse de la primera columna o pila, el interés no era solo mío, y logré acercarme mucho más acompañado de la empresa Metro de Bogotá a ese lugar, caminando y registrando cada detalle mientras nos acercábamos al sitio. La perspectiva cambia notablemente, porque nuevamente las personas trabajando allí nos dan una idea general de la magnitud de esta mega obra. Resumiendo, se trata de un apoyo compuesto por 3x4 pilotes, 12 en total, el segundo apoyo después de cruzar el canal Cundinamarca. Pronto removerán los moldes azules y procederán a construir los amarros o malla metálica para la viga capitel, donde ya se encuentran muy cerca los moldes de encofrado. Nota de cierre. Este corto video registra cuatro grabaciones diferentes. Una de Luis, seguidor y miembro del canal, además de fotografías de la interventoría y el modelo BIM de Metro Línea 1. Hago mención, porque elaborar contenido propio implica el esfuerzo de organizar material, preparar un guión y presentarlo de una manera que resulte agradable. No muy largo, tampoco muy corto en duración. Por ello, las grandes marcas de agua, que evitan de algún modo el uso de este trabajo sin autorización. Si notan mis logos en otros canales, agradezco me avisen, porque debemos hacer respetar los derechos de autor. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.